Hoy hemos venido a San Pedro a visitar un campeón, se trata de David Alcántara, que también queremos felicitarlo por su iniciativa de montar una tienda, bueno me imagino que a los que lo conocen y estáis viendo ya de entrada la entrevista, ya sabéis de qué tienda se trata, es una tienda especializada en todo relacionado con la pesca, pero mejor David que es el que ha tenido esta iniciativa nos lo cuente, nos diga cómo ha surgido montar su propia tienda y bueno también haremos un repaso por su vida profesional dedicada a la pesca que lo que le gusta es su hobby y bueno que ahí también estamos viendo su trofeo en Portugal y también en Francia, ¿qué tal David? ¿cómo estás? Bien, muy contento ya de haber conseguido una de las ilusiones que tenía en mi vida. Un lujo en San Pedro, tenemos campeones, han salido personas que han escrito libros, hoy podemos entrevistar a un campeón, ¿desde cuánto tiempo hace que llevas pescando? ¿A qué edad ya te ponías tú a pescar y a saber tú de lo que eran unos aparejos y todas estas cosas? Desde los cuatro años, empecé a pescar allí en los espioncitos que hay aquí en el Rodeíto, aquí en Marbella, y empecé, empecé, empecé a pescar con mis cangrejitos y pescadillos chicos con los anzolitos y ya me empecé a comprar mi primera caña, con los ocho años ya empecé a mis primeros concursos y hasta el día de hoy, y nada, con la misma ilusión que siempre. ¿Qué es lo que hace, qué te motiva a presentarte a los concursos, a que te gusta este deporte? Porque realmente estamos hablando de un deporte. Sí, es un deporte, además es un deporte que cada día hay más afición, aunque ya sabemos todos que la pesca está cada día un poquito más mermada, pero cada día hay más afición y creo que este deporte de hace años ahora ha crecido muchísimo, mucho bastante, vamos. Hay mucha afición a la pesca de competición, a la pesca de la dorada, y bueno, intentamos por medio hacer un poquito este deporte más grande. ¿Tú crees que David, con esto del cambio climático, que incluso hemos ido a conferencias de vinos, lo que son los viñedos, afecta el cambio climático a lo que es la pesca? ¿Lo has visto tú de alguna manera en unos años que haya cambiado o no? ¿Sigue siendo igual que era antes? No, bueno, el tema de la pesca, lo que más nos estamos notando son los barcos arrastreros, que arrastran el fondo y se cargan todo el ecosistema, donde los peces crías echan la hueva y se lo llevan a arrastrar con todo. Entonces nosotros daño, daño, no le hacemos a la pesca, porque respetamos las tallas y la verdad es que nosotros por lo menos no. Entonces el tema es los arrastreros que se lo cargan todo el fondo. ¿Cuál es tu especialidad, David? Mi especialidad es surcasting, pero vamos, el togo, todo, submarinismo, corcheo, spinning, lo que pasa aquí en competición sí que he trabajado más con el surcasting. Con tantos años de experiencia, seguro que tienes alguna anécdota que contarme lo que es referido a los mares, al agua, a los peces. ¿Qué te has encontrado? ¿Con qué especie? Yo sé que tú has leído mucho, también eres portada de una revista de pesca. ¿Con qué dificultades te has encontrado y qué es lo más bonito que has visto? Lo más bonito es ver la satisfacción de ver a una persona cuando saca un pescado. ¿Sea cual sea? Sobre todo dorada, lo que es dorada o luina. ¿Una especie rara que no hayas sabido en un momento al ver la que era? Bueno, sí, eso es decir, en Huelva sí nos pasa una anécdota, que cogimos, yo por ejemplo cogí un pescado que la verdad es que ni lo he visto, ni lo he visto en ninguna enciclopedia y todavía me queda la espinita esa de saber qué pescado era. Y vamos, fue algo anecdótico. ¿Y la sirena? ¿Te has encontrado una sirena? No, sirena, sirena todavía no me he encontrado ninguna. Es un mito y yo por lo menos no pesca ninguna, seguro, ni conozco a nadie que lo haya hecho. Pero la verdad es que me imagino que en eso tienes muchos compañeros, cada vez, no sé, las leyes igual son maestristas, se necesitan muchos requisitos para participar, para ser socio de pesca, ¿hay muchos requisitos para ello? No, esto, por ejemplo, aquí en San Pedro tenemos el Club de Pesca de San Pedro, que la verdad es que solamente tienes que llegarte, sacarte tu licencia de pesca en medio ambiente y ya una vez tramitada la licencia para el Club de Pesca, te haces socio y ya te tramita el presidente todos los requisitos que necesites para competir. Ya él te explica ya cómo, eso es muy bonito, un club de pesca es muy bonito porque hay muy buen ambiente y la verdad es que coincides con gente que son profesionales y que puedes aprender mucho de ellos. La verdad es que hay mucha variedad. Conocemos a tu tío que también, bueno, pues lleva un club de pesca y que tiene muchas personas, incluso mujeres también, que cada vez más también se apunta a mujeres. Sí, mujeres también, muchísimas, cada día también las mujeres también pescan mucho, pero por toda España, no es Málaga, en Murcia, sobre mucha, en Murcia hay muchísima afición por las mujeres, en el tema de la pesca y en Valencia y en Torla, la verdad es que se está animando mucho. La verdad es que es lógico, pero las mujeres tenemos mucha paciencia, así que a la hora de echar el anzuelo a ver que pescamos, tenemos paciencia, ¿verdad? Y también hay niveles, también pescan muy bien, las mujeres pescan muy bien. Hay una chica aquí en San Pedro que se llama Marta, que va a los mundiales de Italia este año y la chica pescando en la orilla, vamos, es una figura, pescando bien. Ya, la entrevistamos aquí en la tienda, las dos, a Marta y a ti, tenemos un día que entrevistarla aquí también. Sí, también, digo, aquí hay mucha afición, Borja, aquí muy buenos pescadores, sí. Y bueno, pues vamos a centrarlo también un poquito en la tienda, que es una tienda muy bonita, muy céntrica y que vamos a hablar de todo lo que podemos encontrar en la tienda. ¿Cómo se llama la tienda? La tienda se llama Dulce Mar Pesca, el nombre es porque vendemos artículos de agua dulce, que es seprimido en pantano, de las barbas, carpas, barbos y mar. Mar dentro de lo que es blance, spinning, embarcación y corcho, corcheo, que sería la caña fija. Pero aquí tiene muchas más cosas, hasta trajes, de uso, cuéntanos. Sí, submarinismo también. Más o menos tocamos todo lo más especializado en lo que es surcasting, que es la modalidad que más se toca aquí. Pero después también tenemos muy buenos equipos de spinning, equipos de corcheo, boloñezas y submarinismo. Vale, de todo, o sea que aquí, para todo, tanto si es profesional como si no lo es, puede encontrar aquí de todo, una caña así medianita o ya depende la altura, depende qué tipo de pesca hay un tipo de caña, me imagino, ¿no? Sí, esto en el mundo de la pesca, con la tecnología que hay hoy en día, podemos tener desde caña de 1.600 euros hasta una caña de 15 euros. Aquí hay precios para todos los públicos, desde el principiante hasta los medios, hasta los que son profesionales y que se dedican a la competición. ¿Hay una temporada específica para la pesca? Sí, hoy en día es que lo que es tema por libre, se dedica mucho a la pesca de la dorada. Y la verdad es que hay muchísima afición por ECP y ECP, como todo, tiene su época de paso, de zobe, entonces, pues, a lo mejor en septiembre, pues, ahora hay una, ahora, por lo que se dice, por internet, eso, como por los amiguetis, eso, ahora está pasando mucho por Tarifa, y a Cádiz, y a Zezira, y ese sí está ahí, es un tipo de normalidad, que se pesca la dorada y la pesca de la dorada, y que la verdad es que la gente está muy apasionada por él, por ella. Bueno, ¿cuánto sabe, David, alcántara de cosas de pesca? Y el pez más grande, ¿cuánto ha pesado? ¿Cuántos kilos ha pesado? El mío fue una chova con 9 kilos 145 gramos, que la verdad es que me fue una cosa espectacular, porque fue en la playa de La Chapa, en Marbella, y iba buscando un tipo de pez que se llama Herrera, que son peces que están en un intervalo de 500 gramos, 800 gramos, y el pez, pues, vio el cebo, es un depredador, se tiró a por ahí, se enganchó por el labio, entonces la saqué, porque venía por el labio, si no me hubiese partido con los dientes. Bueno, muy interesante, me imagino, es emocionante, se pasa miedo, cuando te ocurre una cosa de esta, ¿qué fue lo que sentiste? Eso es una adrenalina, porque eso a mí lo que me gusta de la pesca, no es el pez en situ de que te lo vaya a comer, a mí lo que me gusta es disfrutar del pez, intentar saber la manera de engañarlo para saber, para coger más, ¿no? Entonces, el tema de que tú estés peleando con el pez y después la satisfacción de sacarlo, la verdad es que es muy grande, sí. En la lucha con él y tú, ¿no? Los dos frente a frente, casi, ¿no? Sí, 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 alguna vez te cuesta mucho sacarlo. Realmente que hace años que iba yo a pescar con mi padre, realmente era emocionante. Pues me encanta que tengáis esa afición, una afición sana, deportiva, y bueno, pues ya hacer un llamamiento a todo el mundo, porque la tienda está en San Pedro, pero bueno, como esto lo vais a ver también a través de internet, pues podéis venir a la tienda, porque David nos va a dar la seña y teléfono para que no tengamos ningún problema a la hora de venir, y lo encontramos fácilmente. David, ¿nos recuerdas la dirección y un teléfono también, por si alguien quiere preguntarte sobre alguna cosa que tú tengas aquí, que quiera comprar, precios? Sí, la tienda está en San Pedro de Alcántara, calle Tolox, número 5, y el teléfono es 952-78-3137. Ya tenemos abierta la página web, que todavía no está actualizada, pero bueno, en un mececito por ahí ya empezaremos a funcionar y a vender productos que es www.dulcemarpesca.com. Bueno, pues enhorabuena, David, que tengas éxito con tu tienda y también con tu afición a la pesca, que ganes muchos trofeos, como el que nos has mostrado antes, y bueno, veremos imágenes que el mismo David Alcántara nos proporciona para que documentemos esta entrevista. Gracias por dedicarnos tu tiempo y suerte. Gracias. Ah, otebe.